Es un invitado que está vía Zoom y en esta oportunidad lo vamos a saludar y le agradecemos por supuesto a Joaquín de la Torre, senador del PRO, ya por estar en contacto con Córdoba. Joaquín, Alejandra, lo saluda, gracias por este contacto. Gracias a vos por la invitación, Alejandra, y gracias por el llamado. Bueno, un año electoral caliente, decía, ¿no? En donde parece, para aquellos que están en la política, lo viven como en la diaria que la gente dice, esto parece una carnicería por momentos. ¿Es así, Joaquín? No, yo creo que, a ver, como decís bien, es un año electoral donde la gente tiene que estar atenta, como planteaste vos, con mucha responsabilidad tratando de escuchar, y donde está claro que no todas las opciones son lo mismo y a partir de que las opciones no son lo mismo, es razonable que haya diferencias y que las diferencias se expresen, digamos. Yo no me preocupo tanto por las diferencias como sí me preocupo porque la gente tenga claro al momento de votar qué es lo que representa cada una de las opciones. Y me parece que hay veces que la explicación sobre qué representa cada uno marca diferencias y las diferencias hacen ruido. Pero yo no, desde la política, no me preocupo por el ruido de las diferencias, sino me preocupo porque la gente tenga la posibilidad de decidir y ver claramente cuáles son las distintas alternativas. Más allá del cansancio que tiene de la situación de la inflación del país. En este contexto, y sabemos muy bien, y la gente te conoce, uno diría del ala fuerte de Patricia Bullrich, quien iba a ser el candidato por la provincia de Buenos Aires, que no es nada más ni nada menos el distrito más importante, el que muchas veces termina definiendo la elección. Y bueno, ha cambiado el panorama. ¿Cómo lo has tomado en esta carrera también política? Yo creo que Patricia tomó una decisión que estaba dentro de las posibilidades. Nosotros, las tres opciones que había, habíamos aceptado que Patricia sea la que decidiera en función de lo que ella pensaba que era lo mejor para su candidatura y para la Argentina y para la provincia de Buenos Aires. Y a partir de ese marco que nosotros le dimos, ella tomó la decisión y nosotros estamos ya en charlas con Grindete para acompañarlo, para apoyarlo. Nuestros equipos técnicos ya venían trabajando hace un año juntos. Bueno, yo tenía ganas de ser candidato a gobernador, por supuesto. Pero bueno, hoy el que fue elegido es el que Patricia, que nosotros creemos que es la mejor candidata a presidente, tomó la decisión y a partir de eso ya estamos trabajando. Y ya nos hemos juntado, tanto Iguazel como yo, con Néstor y estamos trabajando para que él sea el próximo gobernador, que cumple con una de las condiciones que nosotros planteábamos como necesaria y es que fuera un ex intendente, que sea una persona que ya había pasado y entendía la provincia de Buenos Aires. Para ustedes en Córdoba será raro, pero en la provincia de Buenos Aires hace más de 30 años que no gobierna un gobernador que haya tenido una historia dentro de la provincia. La mayoría se nos vienen de la ciudad de Buenos Aires, que es afuera de la provincia de Buenos Aires. Y eso complica después la gestión. Y bueno, Grindete va a ser el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires y va a haber sido primero intendente del ANUS. Claro. Joaquín, y en ese contexto también, ¿no?, con respecto a Patricia Bullrich y a Rodríguez Larreta, que ha visitado aquí la ciudad de Córdoba ya varias oportunidades en esta campaña. Has comentado en otros medios que lo sano, sería sano que Rodríguez Larreta se baje. Bueno, yo lo que planteo no es ni una chicana ni una cuestión de interés personal. Sino lo que yo planteo es, estamos en una situación donde la elección interna está a mi criterio y por lo que escucho en la calle, definida a favor de Patricia. La diferencia es cada vez mayor. Y bueno, pero tenemos externamente dos contrincantes, que son el kinderismo y mi ley. Y eso nos pone en un lugar donde entretenernos en la interna cuando no es necesaria, hace que nosotros hablemos menos con la gente y más hacia la interna. Claro. Y eso nos atrasa en cuanto a nuestras posibilidades. Me parece que si no hubiera un contrincante como mi ley y otro como el kinderismo por afuera, esto que yo estoy planteando no sería tan necesario. Pero siendo que a mi criterio, y por lo que escucho en la calle, está definido a favor de Patricia, la interna, me parece que seguir entreteniéndonos con una interna que ya no es necesaria, nos hace perder posibilidades respecto a los otros dos. Bueno, Joaquín, y con respecto a Córdoba, en este sentido, recordarás en las elecciones 2019 cuando en los mapas se hablaba de Córdoba como Chetoslovaquia, que se referían a ese mapa amarillo. Fue muy gracioso, hubo muchos memes y demás. Bueno, el actual gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Eschiaretti, ha lanzado su campaña también con la intención de ser presidente. Pero, ¿qué ocurre? Por un lado, aquí es, si es a presidente, se dice, bueno, aquí el PRO va a arrasar. Ahora, en la elección más provincial, el peronismo vendría pisando fuerte, hay un candidato que es Luis Juez. Bueno, el panorama Córdoba con la mirada de Buenos Aires. ¿Qué ven ustedes de allá para Córdoba? Yo lo que siempre veo cuando miro electoralmente a Córdoba es mucha envidia. Por la posibilidad primero de tener elecciones separadas. Nosotros en la provincia de Buenos Aires siempre vamos colgado de lo nacional, entonces termina definiendo más lo nacional que lo local. Entonces nunca se discuten las cosas de la provincia de Buenos Aires. Eso hace que Córdoba me genere cierta envidia. Le tengo envidia a los cordobeses por tener la posibilidad de tener discusiones locales sobre quién es el mejor a nivel intendente, los provinciales, para ver quién es el mejor a nivel provincial y poder decidir después lo nacional. Nosotros entendemos que Córdoba siempre va a ser, va a tener una mirada a favor de la producción, a favor de la actividad privada, en contra del Estado enorme que se queda con la renta de los que generan los privados y los particulares y que da poco servicio. Y entonces vemos a Córdoba siempre como un electorado muy favorable hacia la opción de Juntos por el Cambio. Y a Juárez Chiaretti y al gobernador, ¿cómo lo ven? Bueno, Juárez Chiaretti manifestó la idea de hacer un gran frente en contra del kinerismo primero y yo creo que eso es una viveza que tiene más que ver con la elección interna todavía que está jugándose. Nosotros hemos tomado la decisión de acompañarlo al vicejuez y ese es nuestro candidato, terminadas las elecciones en Córdoba, si hay que charlar algo se podrá charlar, pero no están puestas cualquier día las elecciones de Córdoba, están puestas al día siguiente del cierre de lista nacional. Yo creo que eso es parte de la inteligencia, viveza política que tiene el gobernador actual de Córdoba para ir tratando de abrochar o de generar ciertas incógnitas en lo que a él más le importa que la elección local. Joaquín, el desafío brevemente de lo que será para el próximo presidente o para la próxima presidenta en la República Argentina, si tuvieses que trazar tres ejes fundamentales, ¿cuáles serían o cuáles son? Nosotros estamos planteando, Patricia plantea como eje de entrada, tres puntos, que esto no quiere decir que los demás temas no importan, sino uno en campaña no puede hablar de cien cosas, tiene que hablar de cosas que uno entiende que son prioritarias. Está claro que la economía es una de ellas y en este liberar a aquellos que producen, ayudar a aquellos que dan empleo, dejar de ver como enemigos a aquellos que dan empleo, dejar de ver solamente como lugares de provisión de bienes a aquellos que generan producción. Sino como liberarlos para que ellos puedan generar riqueza y al mismo tiempo que generan riqueza, generar trabajo. Como un tema central. Para eso la Argentina necesita menos regulaciones y más libertades. Bien. El segundo tema es el tema de la seguridad y el tercer tema es el tema de la educación. Podemos poner cualquiera de estos tres temas como primero o segundo, digamos, pero está claro que la Argentina necesita volver a la educación como uno de sus ejes sociales. En muchos pymes hoy vemos... Ahí se nos entrecorta la comunicación. La gente que pueda cumplir con las tareas que necesitan esas pequeñas empresas. A ver allí, se nos está yendo, Joaquín, ¿nos escuchás bien? Ahora sí. A ver allí, para ir al cierre. ¿Nos escuchás bien? Yo estoy bien. Perfecto. Es válido en este sentido. ¿Sí o no el kirchnerismo ha roto la capacidad de interpretación, de vivir, de transitar y de avanzar en lo que es el desarrollo de las personas en la Argentina? ¿Compartís eso o no? Yo creo que el kirchnerismo ha destruido el sistema educativo. El kirchnerismo en la pandemia le dijo a la gente más sencilla no solamente iba a vivir esa gente humildemente, sino que sus hijos también lo iban a vivir porque les cerró el clave durante dos años. El cerró durante dos años, el haberle sacado las escuelas durante dos años, no solamente le dijo que ellos iban a vivir pobres, sino que además sus hijos iban a vivir pobres. Obligó a que sus hijos vivieran pobres. Queda claro. No solamente les dijo que ellos iban a ser dignos, sino les dijo que sus hijos iban a vivir indignamente. Eso demuestra cuáles son las prioridades. El no haberle dado al sistema educativo la importancia y la trascendencia durante todos estos años, demuestra que no le interesa el desarrollo de las personas. Joaquín de la Torre, muchas gracias por este contacto con versión completa con Canal C Argentina desde Córdoba. Gracias a vos y un fuerte abrazo a todos.